¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Agile, estamos camino de la liga Pokémon y vamos a continuar, llevo tiempo sin jugar, pero vamos a continuar con la historia. Voy a ver si me acuerdo un poco de lo que estábamos haciendo en este punto. Tenemos el equipo por aquí, bueno, imposible. Un equipo muy canto, muy canto. No es originario de aquí y me acabo de meter aquí a combatir sin querer, no sabía que estaba en rango, tío, de este entrenador. Bueno, me dio un Calixto. Vamos a ver la ruta esta. Hay agua y hay que seguir hacia la liga, así que no sé si vamos a empezar. Bien, para empezar. Vale, ponemos tía y su guardia... y su guardia me da absolutamente igual, suena rápido, vale. Vale, bien, para empezar, tranquilo, para resolver el nivel. Ahí está. Y tiene también un well-tier. Well-tier es normal psíquico, tenemos algo siniestro, Snorlax, tío. Es normal. Lo que pasa es que me va a intimidar. No. No me ha intimidado el well-tier en este. Por favor. No lo ha muerto el triturar, pero le he bajado el freno, así que el segundo triturar ahora sí va bajado. Ahora el segundo sí. Cuidado. Se me ha golpeado mal, eh. Me ha golpeado mal. Vale. Vamos al medium este que teníamos por ahí en medio. El medium, en medio. No lo he hecho a propósito, lo juro. Lo juro que lo he dicho a nosotros. Por aquí por el agua parece que hay roca por todas partes, ¿no? Sí, esto es para ir atrás. Continuamos el camino. Continuamos el camino. ¿He atrapado Pokémon aquí? No me acuerdo. Por los que hay salvajes, yo diría que no. Por los Pokémon que veo que hay salvajes, yo diría que no me he atrapado aquí. No, no estoy seguro. Piedra solar. Llevo un repelente de todas formas. Cariga Pokémon, sabes que subí en dirección potraria, ¿no? Subí en lugar de bajar. Ya donde estoy yendo entonces. No lo sé. Snorlax. Snorlax, Snorlax. ¿Tendrá algo para hacerme? Puede tener cuerpo pesado el Snorlax este. Puede y probablemente va a tener... ¿Qué le puedo hacer? Necesito algo que ataque físico. Drame. Vamos a un drama. Fuerte pesado, efectivamente. Bueno, no soy adivino, pero vamos. No me he imaginado. Voy a tener una lanzadora, vamos a ver qué hace. Robar. Cuidado, poca broma el rodar, eh. A ver, lo bueno es que le puedo meter un vuelo, soy más rápido, no me va a golpear en ese turno. Vale, vale, vale. Cortamos el rodar. Veis, para ir a rodar. Corta el rodar. Ahí se va a quedar un perecho, tío. Vale, pone el perecho. Vale, no nos atrapa ahí con ataque subido, eh. Lo mejor. Lo mejor en la botola. Vale, vale. Y Marwaz probablemente aguante. Efectivamente aguanta, hueso sombrío. No me va a matar, Rob. No me va a matar. Y rematamos con un terremoto, soy más rápido y todo. Vale, se me queda el dragon ahí tocado. No me hace mucha gracia, pero... A ver, lo que hay. Por aquí hay agüita. Y por aquí continúa la ruta. ¿Esto qué es? Sigue siendo la misma ruta. Sigue siendo la ruta 22 y siguen apareciendo los mismos Pokémon. Vale, pescadora. La ha aparecido en el rayo. No me siento muy bien, siento que podría vencer hasta el campeón de la liga. Tranquila. Tiene un Pokémon y es... Golduck. Si quieres sacar con un Golduck puedes vencer al campeón. Golduck tipo psíquico. Se acaba de subir la defensa especial. Ostias. No vamos a cambiar otra. Vamos a cambiar y... Madre mía. Vamos a tirar de bolas ojo. ¿Le va a quitar algo más? Si, algo más. Tiene consigo jamás la defensa especial que lo ha hecho. Vale, un bomba. Una bomba... Y otra bola sombra que golpe crítico. Sí, crítico no voy. Porque le he bajado la defensa especial pero aún así habría bajado. Vale. Bueno, esta chica ya veis que se piensa que con un Golduck se va a vencer al campeón. Con un Pokémon, eh. Ahí ya no nos da falta más. Este está aquí muy tranquilo pero este tío combate seguro. No. Eh. Yo no lucho. Prefiero llevar un entrenamiento solitario. Los Pokémon salvajes de esta parte de la región son muy fuertes. No me extraña que solo dejen pasar a los mapas de datos. Pues no, compadre. Eso no nos ahorran. Y el tema de que los Pokémon son fuertes aquí... Sí, me lo creo. Habrá que... Habrá que enfrentarse a ellos. Hostia, con un saludo, eh. Vaya, no te sorprendes de lo mejor que has llegado. Puedes quedarte en el chat. Roca afilada. Vente, vente. Eh, quieto, 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 quieto. Eh, por cierto, en todo que quisiste charizar te hemos quitado el repartir experiencia. ¿Por qué? Por la verdad que no recuerdo porque, ahí. No, no, no me acuerdo mucho. Vale, pero lo importante. Roca afilada. Tenemos fuerza. Me interesa más la roca afilada. Me interesa más la roca afilada. No lo sé. Me interesa más. Son 100 de potencia también, 80 de precisión. Está modificada aquí la roca afilada. Suele ser crítico. No me interesa. No, no me interesa porque suele ser crítico ya, pero tiene 80 de precisión. Para eso me quedo con fuerza. No, no, no. No, no, no. No, no. Tenemos aquí un nido, chicos. No sé si... No debe ser uno de los últimos nidos ya de tanto. Tira un poco de tipo lucha. Espera, espera, espera. Quiero... Tipo lucha. Vamos a poner a... Charizari todos. Por ejemplo. Por ejemplo. Vamos allá, chicos. Si sale... Está guapo sin fetch, eh. Está guapo sin fetch. Vamos a hacerle... Está guapo por un lado. Y por otro... Me gacharizarí. Y... Está guapo. Doble tajo ahí. Májalo solo. A ver, a ver, a ver, a ver. Qué hostia le ha pegado, tío. Sí, le ha pegado. Qué hostia le ha pegado. Pues... Qué bien, qué bien, ¿no? Qué guay. Qué guay, qué bien. Voy a hacerle... Bueno. Quizás para verlo. Quizás para verlo. Ha estado a punto de corregirse con el nuevo skill que estoy por donde. Dios. ¿Cómo ha metido ese? Que estaba más nivel que nosotros, eh. Estaba el 72. Dios. Y ha metido... Y ha metido... Bueno, no voy a poner más repelente. Aquí están las cazas de... Atrás, Tojo. Mira, no es que no hay otros aquí. Parece mentira que somos tan cerca y a ver que tengamos costumbres tan diferentes. Ellos, por ejemplo, viven de un modo mucho más tradicional. Vale, y esta hay otro, pero no podemos verlo. ¿Y un barco? Un barco cortando un camino. ¡Anda! Mejora del Pokévial. Bien, ¿no? Ahora vamos a gastar de hecho... Vamos a curar porque... Están dejando un poquillo tocado. Vale. Por aquí aún voy. Un objeto, quizá. Un objeto, sí. Guerra, dragón. Espérate. ¿Qué tiene dragón aquí? Nada. Pues querido dragón ahorita, ahora vas a tener la guerra de dragón. No sé qué le voy a ir, dale. Le quito la danza de dragón. Voy a prenderlo también aerodáctica. Que no sé si renta o no renta, pero puede apuntar. ¿Qué le quito? La cuacola, quizá. El terremoto. El terremoto es... Un buen ataque contra casi cualquier tipo de... La cuacola nos puede servir contra dos tierras, contra dos rocas. Pero ya tenemos los Lapras, ¿no? Tenemos a Lapras ahí, tipo agua. Y yo creo que con un ataque de tipo dragón hay que tener aquí, voy a ir a la cuacola. Igual lo tiene que llevarlo, tío. Tiene que llevar algo tipo dragón, tío. Esto es así, tío. Como mínimo un ataque de tipo dragón, tío. Vale, y ahora voy a ir. Porque ahora yo he saltado... Y no puedo volver, supongo que tendré que volver a ser dentro de la cadra. Vamos, pues entro. Catalanza estoy yo. Eh... Aquí el Pokémon, ¿verdad? Ostias, puede salir Gabai. No, no, no será capaz de salir Gabai, ¿no? No será capaz de salir. Vale. Esto es el único, pues... La Aerodactilita. Lo sabía, lo sabía, lo sabía. Vale, tenemos ahí la Mega Piedra ya de Aerodactil. Uy, uy, uy. Primero Pokémon derrota, chicos. ¡Ariyama! 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 No he tirado ahí. No he tirado ahí. Pero lo vamos a intentar atrapar, ¿no? Vale. Bueno, Ariyama ha atrapado. Vale, buen Pokémon. Está bien. Está bien. Podría haber sido mejor. Sí. No, me lleva. Por aquí, no sé si por aquí. Ahí hay una salida. Por aquí. No sé si me ha quedado algo por el trabajo. Igual esto es la otra entrada, sin más, ¿no? Bueno, la otra entrada y joya de luz. Ataque de tipo Roca, de categoría especial. Que, si no me llevo que pueda prender todo X. No, creo que se los añe, pero... Pero puedo prenderlo. Igual las dos también, ¿eh? No uspas, no uspas. Vale, pues parece que es por ahí. Vale, 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 vale. Por aquí hemos vuelto y hemos visto que no había nada. Por aquí hay algo, algún objeto. La escala también. O para adelante. Es por aquí, ¿no? Por aquí. Por acá estoy otro pie. ¿Qué es? ¿Tú qué se escucha aquí el viento? Como si estuviese en... ... en alta montaña. No sé si aquí fuese a aparecer un legendario de repente. Pero a ver, ¿pero esta campana es que es? ¿Para invocar aquí a Juego de Alicia? parece que es para eso si, 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 es que esto es es ambiente de legendario claramente vale, pues parece que esto no es lo que toca ahora parece que esto no es lo que toca si no es esto lo que toca, que es lo que toca pues no se, vale que volver vale que volver y en algún punto veremos otra cosa uy, no ha salido nadie no ha salido nadie no ha atrapado todavía en esta ruta porque eso no me pongo repelente no me ha salido ningún poco pues si, primero poco de ruta ruta 22 nada, no me pongo repelente ya, explodo, lo atrapó bueno, vamos a todo un brillo mágico me están solo, hijo, me están solo ah, encima tiene vaya Tania el flow de zapas coña vale, y ahora te tramos vale, y ahora te tramos y nos vamos a perder el tiempo muy, muy, muy bien adiós, al PC bueno, hemos terminado de ver esta ruta 22 las cataratas tollo, no sé qué y ahora qué preguntaréis pues ahora supongo que si no me equivoco por aquí podríamos volver a a la ruta superior y ya, estando en esta ruta superior pues habrá que seguiré caminando arriba tú me curas pues eso lo he dicho habrán que ahora desde aquí tiros para arriba de hecho nos lo ha dicho Montañeral antes que la liga está para arriba no me bajo por ahí hay para trepar por aquí hay escaleras y como es todo aquí, pues todo aquí si me gusta todo aquí todo aquí sale aspirante Galo te desafía no le he quitado ni la mitad de la vida tiene rayo hielo voy a ir en verdad para que veo vale, sí, 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 sí a ver, no tanquea bien, pero pero la fra se me ha vuelto muy bien me va a acabar atacando va a caer por aquí gracias, gracias por ahorrarme suerte que estaba, un PS estaba feo y ahora ahora hay que ir a prender el Favre el Favre suelta que es potentísimo pero no me gusta que se quede bloqueado y ahora me veremos Flareo patada de ígneas neutro vaya hostia, me ha pegado el Flareo vaya hostia, me ha pegado el Flareo vaya hostia, me ha pegado el Flareo voy a conchalizar mismo vamos a tener que ir a depurar en algún momento porque no me ha pegado muchos usos de aquí vamos a tener que ir a depurar en algún momento porque no me ha pegado muchos usos de aquí bueno, tu ascenso por la calle Victoria termina antes de que tan siquiera empiece falladita, eh danzador a ver qué hace chancho hotel otra danzadora bomba huevo, falla vale, llevo dos subidas en ataque luego chao chao, 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 chao guau, es que si te toca un Pokémon así que te dejan que te dejan chetarte la danzadora bomba es un momento nada, vale hemos hecho este combate facilísimo a ver, un momentito vale, lo de repartir experiencia desactivado lo voy a... voy a evitar esta tontería porque... ya están en 68 todos la verdad que la presión de la vacía está un poquito más bajo pero... ya irá, ya irá ajustando vale, esta es la zona de las rocas y aquí estamos a ver, un restaurator hostia, que ha quedado a ver, que ha llegado a toda la vuelta hola, 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 ¿qué pasa? y ya estamos ruta 23 ¿cuántas rutas más hay, tío? al oeste, monte plateado al este, ruta 21 hay que atravesar el monte plateado uff, vaya Pokémon, ¿no? Wirdear, Smizzler Pogón de Hisu, ¿eh? mola a ver si es alguno por el primer Pogón de Ruta Wirdear Wirdear, 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 Wirdear no se va a atrapar con la de los Volcos vamos a intentarlo Wirdear, Wirdear, Wirdear sin intimidación que bueno, le podríamos cambiar la habilidad a nosotros eh, vale ahí está voy a meter un repelente que no quiero repelente, 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 repelente ahí mucha hierba por aquí hay como dos caminos, ¿no? no, yo estoy yendo por el camino de abajo a ver hasta dónde lo lleva hasta este objeto que es una piedra alba pff, esto es demasiado largo, tío no, no, no me gusta cuando hay más de un camino y... se bifurca tanto Pokémon Dragon Otro nido eh... do x y... y el otro debería ser Dragonite o Lapras que igual debería ser Lapras que sea Lapras, porque si es Dragonite va a ser más rápido porque va a tener más niveles niveles de 70 y sacan 10 niveles a Lapras le sacan 10 niveles vale, el brillo mágico le mete por 4 que ataque a Lapras, por favor ha atacado a 2x, pero... ha atacado un ataque de Dragon muy listo no es el Hydreigon vale, si vuelve a atacar a todavía el dragón está muy listo, vamos cara, susto señal, es el Hydreigon este no es muy listo ¿qué me deja? Vida esfera chapa a vigor vale, las chapitas y todo eso ya... ya viene muy bien, va el centro Pokémon del Monte Plateado claro que sí, júrame júrame, por favor que sea cumplida, muy bien, hola parece mentira que hayan construido un centro Pokémon en un lugar tan remoto como este ha sido gusto disfrutar de la salida pública pero es una cosa, hay rumores de que alguien ha alcanzado encima del ponte plateado y que se ha quedado ahí para entrenar chéquense, tiene que ser algún loco o alguien verdaderamente fuerte a ver... originalmente el que hace eso es rojo pero aquí el rojo lo estoy manejando yo es decir, el rojo no es el que se queda ahí creo que As aparece en el juego As, As Ketson personaje del anime igual 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 es As no lo sé, no lo sé no lo sé, pero si quedas esta vez y teniendo en cuenta que rojo no puede ser mira estoy buscando un Forrest 3 lo que me haría es por mi saque no... solo hemos venido a esta casita de montaña siempre que tenemos unos días de descanso bueno, sí, aunque me he atrevido a acercarme es demasiado al monte plateado es un lugar peligroso incluso para los integradores más avanzados sí que lo es, eh, sí que es peligroso esto vale, acabo de ver ahí... sí, esos de ahí son un bicicleti esos de ahí son Vito y Leti líderes, eh, yo de... Joven, perdón con la Ferre a ver cómo lleváis a vosotros por aquí vale, entonces... antes de... vale, antes de seguir iba a mirar si había algo más en la ruta no, parece que ya... hasta aquí hemos llegado vale, Vito y Leti Vito y Leti son líderes de Joven son líderes de tipo psíquico y es combate doble es un Orlax y Torx que probablemente sea la mejor combinación bueno, tenemos el triturar por aquí además es un Black tanque especial todo aquí está en tanque especial, tenemos la sombra sí, creo que es la mejor combinación posible las energías de este lugar son... energísticas, vibrantes, estimulantes ¿verdad por la presencia del mundo plateado? en cualquier caso esta estimulación mental nos lleva a... a querer combatir con toda nuestra energía aceptar nuestros retos vamos allá chicos Vito y Leti diría que los últimos líderes de Joven que... los eché en falta, ¿no? eché en falta... los últimos líderes cuando nos enfrentamos a Giovanni pues mira que están yo creo que el uno me parece la característica de estos dos supongo que además estos dos va a tener... que tiene otros dos, ¿no? me parece que a ver que tiene cuatro y puede que alguna me... vale, vamos a ir a por... pues yo he puesto a la plaza también porque estamos con Roca y yo... imaginaba que iba a sacar a todos pero... vamos, vamos, vamos eh... ¿Focus a la una? sí ¿Solrock se protege? ha salido perfecto, eh yo no sabía... yo no sabía que el Solrock se iba a proteger no tenía ni idea de que el Solrock se iba a proteger ¡Calei! vale, me va a hacer aquí algo de tipo Lucha pero vamos pero vamos y aquí le vamos a hacer yo creo... vamos a meter un Belemach para que le... eso es otro que está un plan ¿veis? no podía dejar a Solrock he hecho eso por si Solrock le daba como protegerlo y por qué creo que Solrock también es otro que es... ostias... pues no, no es problema, eh no es problema me han fallado, siquiera voy con el... aquí a ver, ¿quién es más rápido? un dragón y todo un dragón y por bastante vale, pues vamos a ir con... un dragón al Solrock y un dragón al Solrock y un dragón al Solrock si, lo tenemos... nadie va a matar más rápido, me ataca a otro me estáis jodiendo ¿por qué Solrock es más rápido que Dragón? Voy a suponer que Charizard es más rápido que el Sol Porque me está botando ya algo con el Sol Bueno, es que aunque sea más rápido Yo como que he matado el Sol Voy a rematar a Galeid Voy a rematar a Galeid y le voy a hacer un surf Un surf es a todos, creo Con la sequía el surf golpea menos Oye, el Galeid este no se puede estar creando todo el mundo un golpe, tío Habido que se quedaba un pesa de mierda Me va a matar el Sol El Galeid ese se ha creado tres poco el mundo un golpe ¿Me lo explica esto a alguien? Voy a perder Opciones para no perder Matar al Solrock que ha estado atacando un ataque físico Venga, Galeid Oye, por favor Fumadón He perdido Si, si He perdido He perdido He perdido contra Vito y Beti Fumadón de combate Fumadón de combate Fumadón de combate ¿Cuál es la mejor opción? Es que No estoy pensando Sabemos que sale con Lunatone Que sale con el Solrock No voy a sacar a Togekiss para que no me haga la roca afilada Y luego vamos viendo Luego vamos a ir viendo Hasta que no me carga Solrock no puedo sacar a Togekiss a combatir Vale, y Lapras con Surf Le va a meter Le tiene que meter Vamos a intentar otra vez, eh Pero Me va a aparecer más pegado Sobre todo con el Solrock Golpe Y con el Solrock Y con el Solrock Y con el Solrock Y con el Solrock Surf Surf y triturar a Lunatone Por si Solrock vuelve a la roca afilada No, la roca no se protege Venga Desde cual no Solrock es un Pokémon tan potente, tío El Solrock aquí está chetado No me jodas, tío El Solrock está chetado Si no, ya me digas tú Si no, ya me digas tú El Solrock este, tío Se carga todo el mundo con esa velocidad Tiene 92 a bloquear el arma Vale, lo hace Que me cargó al Solrock Es que no creo que me cargó al Solrock Pero Está aquí tan grande Vamos a ver Triturar al Solrock Triturar al Solrock Golpe crítico le he quitado la mitad de la Viracia No me la golpea, está bueno Ahora bien se carga el Odacia, ¿no? El Solrock este chetado No, no, no me gusta Pues no me gusta el Solrock este chetado Vale, ya está Ya pasa el Solrock, pero ahora hay Galen Vale, por un lado Brillo mágico al Galen Que te va a quitar más el brillo mágico que el Tajo Air, ¿no? Te va a quitar lo mismo, realmente Lo voy a hacer Tajo Air a ver si por lo que se le encontré Y aquí vamos a ganar a Dragonair porque va a atacar por 8 Es, tío, le pido un Psycho Corta al Togekiss, así, de gratis Va a hacer Psycho Corta ¿Qué pasa si me mata el Togekiss? ¿Puedo seguir combatiendolo contra el Gardevoir y tal? Me interesa guardar a Togekiss No sé Mira, me va a matar Me va a matar al Togekiss La carga a Dragonair nos cargamos a Talair No sé, me va a quedar aquí Se ha cargado todo aquí Alguien se tenía que cargar Uff Vale, Dragonair que es más lento que el Mato Se queda el Gardevoir Vale, triturar a Luneton, Luneton está afuera Y ahora, Dragonair es más lento Me va a hacer un ataque de tipo Ada Saco al Charizard Y pudo ser que no te voy a dar un ataque de tipo Ada Charizard resiste a la Luna No, no te sirve Qué barbaridad, tío Qué barbaridad, tío Qué barbaridad lo bonito Cargata a Luneton Vale, solo queda el Gardevoir Solo queda el Gardevoir Y el Orlans está casi a tope El Orlans está en que especial ¡Que tiene más Pokémon! Ah, vale Vale, vale Ah, vale Ah, vale Ah, vale, sí Sí Para quién hay que revivir aquí Al todo lo que quiso, creo Al todo lo que quiso Al todo lo que quiso Al todo lo que quiso Snorlax, y métele un buen triturado al Claydol, por lo menos Golpe Tienes que hacer que quito en ti Ah, Claydol tiene restos Claydol tiene restos Claydol tiene restos Si hago descanso son turnos perdidos de Snorlax No creo que nos vayan a servir mucho Vamos a arrematar al Claydol Voy a arrematar al Claydol ¿Por qué atacas al Snorlax? Son todos más rápido que yo Tío, el Simpsons más rápido Tío, el Toki es más rápido Tampoco salgaré Tampoco salgaré Alá, 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 alá Con los hílicos, tío Esto me está pareciendo Me está pareciendo una fumada Me está pareciendo una fumada de combate Esto Esto es una fumada de combate tremendo Vale Hagamos cambios en el equipo, chicos Hagamos cambios en el equipo ¿Cambios como qué? Pues como era un Pokémon De tipo siniestro Que no reciba Los psíquicos de mierda ¿Eh? O eso es Una buena opción, ¿verdad? Aerodactyl no aguanta No, no, no No vale para nada aquí Aerodactyl No aguanta nada Dragonite Tampoco te creas Que nos vale de mucho Charizard Tampoco nos vale de nada Vale, vamos a meter Grimmsnarl Grimmsnarl Herkros Herkros es lucha No, no vale Herkros ¿Alguno de aquí Que vayamos a sacar? Sí, vamos a sacar Alguno de aquí Trocodile, vente Trocodile, vente Aquí a poner A poner las cosas En su sitio Y yo que sé Algo más No tengo Algo más Que nos pueda servir Este es el Respeed Queen es bicho No sé No sé qué más llevar Es que no entiendo nada Tío Esto es un poquito Lo que pasa Saca Lo de Anguro Lo de Anguro Que venía Tiene juego sucio Tiene paz mental Vale, espérate Y algo de tipo Agua, tío Para matar al Para abrir Así con un Con un surf O algo así Tío Ludicolor Ludicolor Lo de Anguro Lo de Anguro Lo de Anguro Señoras Vuelve el ubicolor Vuelve el ubicolor Vuelve el ubicolor Este episodio va a durar Lo que tenga que durar Yo voy a ganar este combate Yo voy a ganar este combate Levanto cada uno por el otro De caramenos Caramenitos Caramenitos Vamos a empezar A dar caramenitos Vale, vamos a ponerlos A todos Al 65 ¿Están intentando conocer qué? Machada Tiene chocanímico Irreverencia Gran Antonio Juego sucio Voy a ir al juego sucio Machada Tipo Lucha Vale Creo que ahí Quiere aprender terremoto Vale Ahí Aunque creo que ahí Con que Con que no me puedan atacar Claro El problema es que creo que ahí Le dieron Son siniestros Son débiles a la Quiero aprender el enfado No, no, gracias Vale Yo creo que Ludicolo Tiene que aguantar La roca afilada inicial Si Ludicolo aguanta La roca afilada Del Solrock En vez de surf En vez de surf En vez de surf Ya está, tío Tenemos surf Y con ese surf Tenemos que Darle Tengo que darle bien A Vito y Letty Ya pensaba Que no iba a poder huir Eh Me vais a molestar Mucho Vale Aquí voy a guardar La partida No pierdo más No pierdo más Lapras y Ludicolor Tío, una cosa te voy a decir Si están a 67 estos A 68 Me voy a poner Mira Que además tengo un Pokémon ahí Que no tendrá mucho Ewe Así que 67 y 68 Y ahora sí A guardar la partida Y a enfrentarnos a esto ¿Qué es lo que va a hacer De primeras? De primeras lo que va a hacer ¿Tengo protección? De primeras lo que va a hacer Es meterme una roca afilada Sí que tengo protección De primeras lo que va a hacer Es meterle una roca afilada Al Lapras Si me cubro No me puede meter Esa roca afilada Si tenemos que jugar Sabiendo la estrategia Del rival ¿O vamos sabiendo la estrategia Del rival? A ver Vale, protección Lapras Mitad de vida Yo que sabía Que me he dado en VK En VK Repete un VK Surf Surf y qué Surf y tu A la mierda del sol Golpe crítico A la mierda del sol Problema El surf le va a golpear al Crocobay ¿No? Fuerzo de la una En este tipo de alba Vale, casi me ataca al Crocobay Vale, surf termina de matar al Crocobay No se ha salido a robar esto Esto está saliendo regular Esto está saliendo regular No vamos a llegar La Prash Proteste Y te joder a la ley Vale, vale, vale Vale, ojo de las protecciones de la Prash Vale, vale, vale Vale, vale Vale Ahora qué, ahora va a golpear, eh Ahora van a golpear a ambos A la Prash Eh, van a matar a la Prash Probablemente Por si acaso no muriese Sí, vale Y yo voy a hacer Bola sombra Bola sombra aquí Igual me renta a Luna Ojo a Aguda ¿Te lo cargas? Si se lo cargas Por favor Que no me ha criticado del todo Ah, vale Luna te va a golpear Soy más rápido Vale, ahora viene Garden Y ha regresado Yes Sí Grimzar Grimzar Eh, Grimzar Velocidad No cambian los trozos Lento Lento Se va a llevar una hostia Se va a llevar una hostia De la ley Todavía Nos vamos a llevar una hostia De la ley Eh Irreverencia Tipo siniestro Irreverencia Vamos a hacer irreverencia A Garden War Y Togekis va a rematar a la ley Es más rápido Vale Esto es más rápido Garden War Y ahora debo Se protege Ah He fallado ahí ¿Eh? Colpe crítico Don Haguda Es que no por los psicólogicos Todo el rato De verdad Es todo el crítico Todo el rato Tío Es todo el crítico Todo el rato ¿Qué es? ¿Qué tipo de bromas esto? Tío Dos Pokémon Claydol Y Garden War Que pesadilla Los críticos Tío Que pesadilla Los críticos Cárgate a un Claydol Claydol muere ¿No? Claydol muere ¿No? No muere Que no muere Tío Que no muere Que no muere Que no muere Si le hacen Focus a Snorlax Está muerto He hecho terremoto Por si acaso No golpeamos dos dólares Snorlax Para que Snorlax Le mata Claydol Y golpea Al guardeward Entonces desde aquí O vamos a hacerlo Luego la sombra Al guardeward ¿No? Vale No lo tengo Que no se me voy a afuera Vale Queda un Dos para uno Error Me tendría que haber cargado a Claydol Porque ahora me van a golpear los dos Pero si es que no hace ni falta ahí Si es que no hace ni falta 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 De verdad Mucho crítico a esta gente Mucho crítico Mucha historia Mucho El Solrock ese Rotísimo Vamos a enseñar Protección A algún Pokémon más Creo que ya veo Protección ¿Quién más puede aprender protección? Puede aprenderlo a todo el mundo Pero ¿A quién nos interesa El señal de protección? El Ludicolo se ha comido antes Un enviteigno Y un no sé qué Que es de locos Lo de antes Es de locos Lo que le han quitado antes Al Ludicolo Algo para que no me quite tanto Aumenta mucho el ataque especial No, ataque especial no Quiero chaleco No tengo un chaleco a salto O algo así Que no sé qué hace Pero creo que sube la defensa especial O algo Aunque tampoco es la defensa especial La que quiero subir Es la defensa física De este Pokémon Protección Es que protección al Ludicolo Al Ludicolo Yo creo que no nos va a interesar Al TOGX igual Nos interesa Colar de una protección O a Snorlax Tío, a beso Opa Espera, espera, espera Ya voy a poner protección al Ludicolo Porque antes han atacado Los dos al Ludicolo Que con el enviteigno Y con los otros Vamos a ver qué pasa Si ahora Protejo con Ludicolo Y golpeo con Hago surf con la paz Espérate, anda Voy a Mira, ni voy a guardar la partida Porque si sale mal Voy a repetir El vídeo Terrarillo Ves en juego 50 minutos Eh Surf De hecho El Lapras No tiene protección Porque No ha guardado Es que ahora Hago de hacer 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 Antes me hacen Vitaigno al Ludicolo Ahora me hace Hago de 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 Hago Adivino El Sopro te adivino Venga Metele en VT Y no ahora No No, ahora no Claro por lo que sea No, eh Vita de vida Y mitad de vida Yo que sé Y ha drenado No sé si voy a golpear Porque soy más rápido Que Sopro No tengo ni idea No tengo ni idea Que acaba de pasar Me va a ser más rápido Pero me vale Y esto golpea a Ludicolo Y el lado No sé por qué He sido más rápido Que Sopro Que ha sido el punto clave De que hayamos Sobre unidad Vale Garde, War y Galeid Los dos al mismo tiempo En el campo Van a atacar a Tohekis No lo sé Es que no sé No sé si van a atacar No sé si van a atacar a Tohekis Yo creo que lo de Kolo Falcon No me van a ir a Purno Vale Vale, menos de la mitad Y con tajo aéreo Lo dejamos al Galeid Muy tocado Troco de ahí Troco de ahí Hazlo Eres más rápido Tienes que ser más rápido Tienes que ser más rápido Eres más rápido Eres más rápido, ¿no? Chico, corte Vale 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 Los dos han atacado a Tohekis Han atacado a los dos Y el bozarrón Tiene la habilidad esta de mierda Que hace que sea de tipo A Y me he matado de un golpe Con el bozarrón Vale Vale, cargate a Galeid Y... Bueno, cargate a Galeid A ver si A ver si A ver si Cargamos a Galeid Mejor dicho Y... Vamos con... A ver A ver A ver ... ¡Se acabó! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.